¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué querías preguntarme? Tienes 10 euros. ¿Cómo? Mira, tú ya sabes que siempre en navidades cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos. Y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo. Porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mí sigues siendo de la familia. Eso. Ay, me vas a hacer llorar. Una cosa, lo de los 10 euros será en broma. De verdad, tu primer día de jubilación y te vienes aquí. Sé que la vas a disfrutar. Estoy cerrando algunas cosas. ¿El qué? Hay que hacer el pedido. Antes del 23, ya. Y cerrar el balance del trimestre. Ya está enviado. Bueno. Ah, y es el cumpleaños de Fermín. He encargado una tarta. Oh, qué bien. Mira, quería darte esto. Este año el número de lotería de la empresa lo he elegido yo. ¿No te parece que para ser la nueva gerente esto no es lo más importante? Mira el número, anda. ¿Un número? ¿Y si te digo que es una fecha? El día que inauguré la empresa. Hace ya 40 años. Tú ni siquiera habías nacido. Yo sé que esto es mucho más que una empresa para ti. Que te has dejado la vida aquí. Pero papá, confía en mí. Lo voy a hacer bien. Si he aprendido de ti. Anda, ven aquí. No sé, hija, lo sé. Bueno, vamos a currar un poco, ¿vale? ¿Cómo que vamos? Papá. ¿Y tú puedes... Ya. Bueno, vale, vale. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Hola, Carmen. ¿Ha pedido usted un taxi? Hola, Víctor. ¿Qué te han traído de desayuno? Cuéntame. Pues lo de siempre. ¿Qué llevo a Carmen a redes? Para comprar lotería de Navidad. ¿Qué? ¿Habrás comprado lotería de Navidad de la planta, no? No. ¿Qué pasa, que no te lo han dicho? Que este año nos va a tocar. Llegarse a qué moto me voy a comprar y todo. No estoy hoy como para hacer muchos planes de futuro, la verdad. ¿Qué pasa? ¿No es por ahí? Por aquí es más corto. Oye, ¿qué buscas? Tengo algo para ti. Este décimo lo vamos a compartir. Perdona, pero el modelito de hoy no tiene bolsillos para la cartera. Tranquila. Ya me lo darás. Tú piensas solo en una cosa, ¿vale? ¿Qué vas a hacer con el premio cuando salgas de aquí? ¿Por qué vas a salir de aquí? Lo sabes. Venga. Y ahora, Miss Daisy, a raños. Pues yo siempre he querido ir a Japón. ¿Japón? Lo voy a poner fina de maquis. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos. Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí. Con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Bininchi? Sí, es un bininchi. Era pasada. Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres. Y bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Oye, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Isabel? Gracias, papá. No me hacía. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí.